Para mí un carro es una cosa terriblemente compleja, llena de planos y perspectiva que siempre pienso que yo voy a masacrar. La perspectiva es mi kriptonita, es una cosa a la que le huyo irracionalmente y la tengo que confrontar en algún momento, poderla entender y manipular para que sea un goce para mí como pintor. Y pues estaba caminando y vi este camioncito ahí parqueado y yo dije no, 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 pues tengo que pintarlo. Entonces como inicialmente lo vi tan amenazador, pues yo quiero tratar de volverlo pintura. Y quizás la herramienta más fuerte que yo tengo para apropiarme de estas situaciones que me causan inseguridad es que yo pueda decir las voy a distorsionar, lo voy a estirar un poquito, le voy a imprimir un carácter para sentir que sí, es el camión que estaba ahí en esa cuadra, pero también es mío. No mío en el sentido en que me pertenece, pero mío en el sentido en que puedo entenderme como parte de esa experiencia.